Suena bien. Cuando uno destruyera el templo de Dios, Dios le destruyera a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Lo que quiero que miran en este versículo, donde dice, el templo de Dios, el cual sois vosotros. Como cristiano, como hijo de Dios, yo reconozco, bíblicamente, que el Espíritu Santo mora adentro de mí como cristiano. El día que yo acepté a Jesús como Salvador, en ese instante, la palabra de Dios me enseña a mí que Dios vino a morar adentro de mí. ¿Están de acuerdo con eso? Seguimos, miren conmigo ahora, están en 1 Corintios, miren capítulo 6, por favor, versículo 19. Oh, ignoréis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois, que dice, vuestros. Sois nos dice, que no solo Él mora adentro de nosotros, pero ya no somos dueños de nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Que yo ya no puedo vivir mi vida como yo deseo. De acuerdo a las Escrituras, Dios ha traído su presencia en mi vida, el va a morar adentro de mí, con un propósito. Y el propósito es, que Él vive por medio de mí. Es decir, cuando la gente me ve a mí, lo vean a Él. ¿De acuerdo? Es la idea. Cuando una persona entiende eso, como cristiano, lo primero que entiende es que va a tener que encontrarse con una contradicción, a una guerra espiritual, Romanos capítulo 7 nos da una buena descripción de eso, no vamos a ir ahí. Pero Romanos capítulo 7 nos habla de la guerra espiritual, o lo que está sucediendo adentro de nosotros. Con eso en mente, vayan a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Miran el versículo 26, por favor. El versículo 26. Dice, ¿Cómo está lejos de cada uno de nosotros? Versículo 28. Porque en Él vivimos, y nos, que dice hermanos, movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas. También ha dicho, porque el linaje suyo somos. So, de acuerdo a este versículo, Él está cerca de mí, ¿por qué? Porque mora adentro de mí. Amén. Mora adentro de mí. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora, con eso, la Biblia dice que porque Él vive adentro de mí, nos movemos sobre, en otras palabras, Él tiene, quiere tener control de nuestras vidas, ¿de acuerdo? Él quiere hacernos las personas que Él quiere que seamos. Y la persona que Él quiere que seamos, es la persona que en Él es. Él quiere que yo, aquí en la tierra, esté consciente de vivir como Él vive. De pensar como Él piensa. Que mis acciones y mis reacciones concuerdan con Él. Mi cuerpo, mi vida, es de Él. Dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Más vive quien? Cristo en mí. Él quiere que tú y yo estemos reflejándolo a Él, mostrándolo a Él. Colosenses capítulo 1, sígueme por favor, Colosenses capítulo 1. Y Colosenses capítulo 1, miran el versículo 27. Aqueles Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. La esperanza de qué? De gloria. La idea es esto. El misterio, que Cristo está dentro de nosotros. Pero no nomás está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros para tomar control de nuestras vidas. De ser el que dirija todo lo que está pasando en nuestras vidas. Es decir, cuando vivimos esta vida, las cosas buenas, las cosas malas. No importa cuáles sean. Él quiere que nosotros respondemos como Él responde. Pensar como Él piensa. Él quiere ser una obra dentro de nosotros. Él quiere cambiarnos. Digamos esta conferencia, decimos, ay, cómo quisiera yo crecer. Pues el crecer no viene sin cambiar. El cambiar y el crecer vienen. Pero ninguno de los dos suceden si no cambiamos nuestra percepción de por qué estamos aquí. ¿Por qué estoy aquí? Honestamente, ¿por qué estoy yo aquí? Hablando, no la conferencia, en este mundo, en esta vida. ¿Por qué existo yo? ¿Por qué existes tú? De acuerdo a la Biblia, es con un solo propósito. Demostrarle al mundo que Dios existe. El mundo va a saber que Dios existe, porque tú y yo estamos conscientes de ellos. La razón que nosotros estamos conscientes de Jesús, porque Él estaba consciente de nosotros, primero. El Evangelio lo muestra todo. Él vino y dio su vida para otros, por nosotros. Y la única razón que ahora yo puedo estar consciente de Él, porque Él primero estuvo consciente de mí. Y ahora Él dice, así como yo fui consciente de ti, quiero que tú estés consciente del mundo. Quiero que dejes tu cielo para vivir en esta tierra. Dices, ¿cuál es tu cielo? El cielo del hombre es estar en control de su vida. Es vivir como Él quiere vivir. Y Dios está diciendo, así como yo dejé el cielo, para venir y vivir entre ustedes, y identificarme con ustedes, para morir por ustedes, así que lo que tú dejes tu vida. Y tu vida incluye y comienza contigo. Tienes que dejarte a ti antes de poder ir con ellos. Y cuando entendemos esto, primero tenemos que entender qué es lo que nos perturbe, qué es lo que nos estorba. El hombre natural se maneja su vida o es movido por dos cosas, por dos principios. El primero es el orgullo y el segundo es los placeres. Tú y yo como seres humanos naturales, esas son las dos cosas que nos mueven. Orgullo y placer. Y cuando tú tienes que mostrar que Dios existe, tienes que dejar el orgullo y tienes que dejar el placer. Pero tú y yo, naturalmente, esto es lo que sabemos. El hombre natural es movido por esas dos cosas. Lo inspira el saber, el orgullo. Quiero conocer más, quiero influenciar más, quiero impactar más. Y uno a veces se tiene que hacer la pregunta. Uno, el hombre natural es movido a mejorar sus placeres y a la vez disminuir su dolor y su sufrimiento. Pero la palabra de Dios dice, si me voy a identificar con el Señor, tengo que entrar en sus pisadas. Y sus pisadas incluyen dejar el orgullo, ser humilde y sufrir. Pero eso es todo lo contrario de quien soy. Porque yo me llevo por orgullo y placer. Y nos preguntamos, ¿por qué batallamos tanto? Primero tenemos que darnos cuenta que el problema somos lo que nos motiva. El solo vivir. Buscamos, Jesús se pone a lavar los pies de los discípulos. Inmediatamente Pedro se levanta y dice, ¿qué estás haciendo? Yo no me muevo así. Eso es humillarse, ¿qué estás haciendo? El Señor le dice a Pedro, Pedro, voy a morir por ustedes. Y Pedro se levanta y usted sabe la historia. Se levanta y le dice, no, no, no. Jamás, mientras yo estoy aquí, nadie te va a tocar a ti. Y Jesús lo mira y le dice, Pedro. Y escúchame bien, como hombres naturales, no tiene nada de malo que alguien que ama a alguien, quiere defenderlos. Él andaba con él, él lo amaba. Dijo, mientras yo estoy aquí, nadie te va a tocar a ti. Su intención era noble, se podía decir. Era entendido. Pero sin embargo, Dios le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Qué quiere decir eso? Tú y yo no podemos ni confiar en nosotros mismos cuando aún pensamos que es noble lo que estamos pensando. Porque atrás de eso, lo que le movía era pensar, tú no vas a sufrir por mí. Nosotros no venimos para ser crucificados. Nosotros venimos para los placeres, para ser bendecidos por ti. Tú eres el Rey. Establezca ya tu reino. Dijo, no, no voy a establecer nada. Primero tengo que sufrir antes de establecer mi reino. No. Nosotros ya queremos establecer el reino también, sin sufrir. Y nos llevamos por orgullo y placeres. Al momento que algo nos duele, mira cómo respondemos. Escúchame bien. Lo primero que yo hago cuando algo no me agrada, respondo a lo que yo estoy sintiendo. La Biblia dice que es una sabiduría diabólico. Pero es quien soy. Dicen, miren por favor, 1 Corintios capítulo 15. Síguenme hermanos, 1 Corintios capítulo 15. Miren versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Postreo Adán, espíritu vivificante. Y miren el versículo 46. Aquí es donde los quiero llevar. Malo espiritual no es que primero. Quiero detenerme ahí. Cuando tú y yo pasamos por algo que afecta a nuestro ego o afecta a nuestro placer. Lo primero que responde es la carne. No es el espíritu. Es la carne. En otras palabras, para pensar en otros, cada vez que yo pienso en otros, primero tengo que entender que me va a costar negarme a mí primero. Por mi naturaleza, no voy a no más naturalmente pensar en otros. Porque primero está mi carne. Primero está el yo. Y por eso, hermanos, dice aquí, primero, dice aquí, miren lo que dice. Dice aquí, dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo que. Lo espiritual. Es decir, esto, para pensar en otros, primero tengo que aceptar esto, que tengo que batallar con el placer, que no me va a traer ni placer pensar en otros, y no me va a ayudar a mi ego pensar en otros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, si voy a representar a Dios, primero tengo que negarme a mí mismo. Pero a nadie le gusta negarse. Y jamás te va a gustar como el pastor enseñó esta mañana, porque carne es carne. Pero es importante, de perdida, entender quién somos, para poder tratar con nosotros mismos. Porque nada va a cambiar hasta que tú cambias tu percepción de ti mismo. Yo trato de mirarlo así. Cuando yo, en mi naturaleza, normal, como un hombre natural, respondo, en mi mente, queriendo hacer algo que a Dios no le agrada, y después hago lo correcto, en vez de desilusionarme o desanimarme, que todavía no he vencido en no pensar mal de ciertas cosas, yo lo miro así, Señor, gracias, que soy a la vez espiritual y carnal, porque si no fuera carnal y espiritual a la vez, no pudiera comprobarte a ti, que yo te amo. En otras palabras, hasta le doy gracias a Dios, que soy así, para poder demostrarle a Él que lo voy a escoger. Y me permite pensar en Él, y pero pensar en Él, tengo que primero dejar de pensar en mí. Ahora el diablo no me puede solucionar diciéndole, ¿cuándo vas a aprender?, ¿cuándo vas a aprender?, ¿cuándo vas a aprender?, todavía estás pensando mal, todavía no, 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 no me vas a, no me vas a, no me vas a convencer de, deje de luchar. Hay personas que se alejan, y dicen, ¿sabes qué?, yo ya me cansé, yo ya me cansé de vivir para otros, yo ya me cansé de ser lo bueno, porque en su mente estaban convencidos que iba a llegar el día donde ya no iban a tener esa batalla. No querían aceptar el hecho de que toda la vida en este cuerpo va a ser así. Ya nomás acéptalo. No dejes que el diablo usa eso para desolucionarte, y tiras la toalla, y dejas de pelear. La Biblia dice claramente, lo único que tengo que hacer, cuando, cuando yo, cuando yo veo que yo estoy perdiendo la batalla, y Dios dice, mira, lo único que tienes que hacer es acercarte conmigo, acércate conmigo. Dice la palabra de Dios, si te acercas conmigo, dice la palabra de Dios que Él nos limpiará de toda maldad. El trono de la gracia, el trono de la misericordia, no porque lo mereces, nomás acércate con Él, y Él te limpiará. Por naturaleza, somos egoístas. Somos hombres y mujeres que respondemos bajo percepción de orgullo y placer. El orgullo y el placer es mi voluntad. El percepción espiritual es centrado en la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Una de las batallas que tenemos nosotros, es el concepto de que nuestras vidas se pierden. Quiero ilustrar algo, y es una ilustración que he usado muchas veces, pero es una ilustración que en verdad es muy real. Le voy a pedir a tres jóvenes que me ayuden, tres jóvenes aquí de la iglesia de menos de 20 años de edad, tres jóvenes que están por aquí, ¿me pueden ayudar? O si quiero, voy para allá afuera y escojo. Vamos a ponerlo para acá, por favor. Vamos a ponerlo para acá. ¿Está bien? ¿Está bien? Vayan a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Y miran el versículo 6 conmigo, por favor. El versículo 6. ¿Están ahí, hermanos? Esta historia la conocemos, pero quiero que lo siguen conmigo. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, No me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme a dárselos. Os digo que aunque no se levanta a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su oportunidad, se levantará y le dará todo lo que necesita. Y yo os digo, pedir y se os dará. Buscar y hallaréis y amar y se os, ¿qué dice, hermanos? Abrirá. Ahora, ¿están de acuerdo ustedes conmigo que aquí hay tres amigos? ¿Sí lo pueden ver? Hay tres amigos. Le pedí a estos tres jóvenes que vinieron porque quiero que representan los tres amigos. Ahora, el hermano que está allá con la Biblia va a representar el amigo que está acostado con su familia, con sus hijos. Este joven aquí, este joven aquí, va a representar el que viene de viaje largo. ¿De acuerdo? El joven de en medio, este joven de en medio, va a representar el que... Este joven de en medio, va a representar el que, este que vino de viaje, llegó con su amigo. Y este le pidió a este por pan. ¿De acuerdo? En la historia, él le dice, ayúdame, no tengo para comer. Y él dice, ¿sabes qué? Espérate aquí. Voy a ir con mi amigo. Él va con su amigo. ¿Así lo entienden? Va con su amigo. ¿Y qué es lo que hace con su amigo? Le toca la puerta. ¿Verdad que sí? Amén. Este está dormido. Y desde adentro grita, hey, déjame. No sabes la hora, estamos dormidos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? Pero tú no sabes, tengo un amigo que llevó conmigo de viaje largo y no tiene para comer y le tengo que dar y yo sé que tú tienes. Dice, no tengo, déjame. Dice, déjame. Y sigue tocando. A él nunca se le va a olvidar el mensaje. Otra vez, le dice, déjame. Y le sigue tocando. Al fin dice esto. Él piensa esto. No puedo creer que no me deja de molestar. Pudiera entenderlo si me estuviera pidiendo por él. Si él estuviera muriendo de hambre y él no tuviera pan, yo entendería el que me está rogando. Lo que no puedo entender es que me está pidiendo por alguien más. ¿Viera podido decir esto? Pues, no me abrió. Voy con mi amigo. Amigo, lo siento. Yo traté. Él no quiso. Vamos a orar por ti. Dios te bendiga. Yo tengo que descansar. Pero no hizo eso. De para atrás. ¿Verdad que no? No hizo eso. Siguió pidiendo. Al fin él le da a él. Él viene y le da a su amigo. Él viene y le da a su amigo. Cuéstate. Con tu cabeza para allá. Aquí está la ilustración. Aquí está el mensaje. Este tiene. Este no tiene. ¿De acuerdo? Este aquí. Es el que Dios usa. Para llegar con el que no tiene. Él se conecta con el que tiene. Para el que no tiene. Pero para poder hacer esto. Él tiene que poner su vida. Esta persona aquí. Eres tú. Soy yo. El cristiano. Esto no es un placer. Esto no te ayuda a tu orgullo. Porque aquí. El que tiene. Para el que no tenga. Llega con el que tenga. Tiene que tener un puente. Para pasar por encima. Esa puente que hay por encima. Ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. A este se le va a pisotear. A este. Van a pasar por encima. Y ni se dan cuenta. ¿Cuántos puentes tú pasaste por hoy? Ni te das cuenta del puente. Nomás pasaste por encima. Y te alcanzaste a llegar de un lugar. A otro lugar. ¿Me están escuchando hermanos? Tú y yo. Somos esta persona. Sorry brother. Esta persona se golpea. Esta persona no se toma en cuenta. No es un placer lo que le acabo de hacer. Él ahorita está siendo humillado delante de todos ustedes. No es muy agradable esto. Pero eso es lo que Dios te llama a hacer. ¿Cuándo fue la última vez que Dios dejó algo pasar en tu vida? Para humillarte y no dejaste que lo hiciera. ¿Sabes por qué no lo dejaste que lo hiciera? Porque te dolió. Y en vez de poner tu vida. Dices mejor. Me voy a estorbar. Yo escojo mejor estar ofendido. Yo escojo mejor estar con rencor y resentimiento. Es más. Me voy a amargar con esto. Y Dios está diciendo. Yo te llamé a poner tu vida. Tu vida es para esto. Aquí está el mensaje. Dios, otros. Dios, otros. Dios, otros. Que del placer. Toda la gloria es de Él. Y todo lo agradable te espera ahí arriba. Mientras estamos aquí, es esto. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te quiso costar y tú te pusiste de pie? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te quiso costar y tú te pusiste de pie? Mira lo que sucede cuando se pone de pie. Ahora los otros no pueden recibir del que tiene. Porque ahora, en vez de ser un puente, eres un estorbo. El orgullo, el cristiano orgulloso y persiguiendo placeres es un estorbo a la obra. ¿Cuántas veces no hemos visto a alguien ser un estorbo por estas dos razones? Orgullo y placer. ¿Me están siguiendo, hermanos? Todas las cosas que Dios permite en mi vida, es para mantenerme así. Yo no lo he logrado, pero yo quiero lograr esto. Yo ya no quiero vivir por placer y por orgullo. Yo quiero poner mi vida. ¿Otra vez, pon tu vida? Hermano, ven para acá. Cuéstate así al lado de él en el siguiente lugar. Este hermano aquí, representa el Señor Jesucristo. Y mientras tú y yo nos costamos, el Señor se pone a platicar con nosotros. Porque Dios se acerca a lo humilde y huye del orgulloso. Y sabes que cuando se acerca con Dios, hace esto. Hey, yo sé que estás batallando. Yo sé que te dolió lo que te dijeron. Pero a mí también me hicieron lo mismo. Mira, aquí estoy a tu lado. Ten ánimo, Pablo. Yo sé que te pedrearon. Pablo, yo sé que te dejaron por muerto, pero ten ánimo. Todavía tienes que entrar en Roma. Se va a poner peor antes que se ponga mejor. No me pides que te saque de ahí. Nomás date cuenta que yo estoy contigo mientras estás ahí. Yo hago la pregunta, ¿cuántos cristianos le pedimos al Señor? Señor, levántame de aquí. Dios está diciendo, no, no, ahí te quiero. Porque cuando estás débil, entonces estás fuerte. Tú y yo tenemos que aceptar que Dios nos dirija, no por orgullo y ni por placer. Nuestra vida es para otros. Repito, Dios y otros. Que Dios nos ayude. Lograr esto. Por eso está el Espíritu Santo dentro de ti. Para lograr esto. Porque tú y yo no lo podemos hacer. Tiene que ser el Espíritu adentro de nosotros. Y tengo que negarme a mí para poder lograr esto. Dios ha sido bueno contigo. Dios ha sido bueno conmigo. Lo mínimo que puedo hacer yo es poner mi vida por Él. Hermanos, gracias. Pueden tomar su lugar. Padre, gracias te damos por lo bueno que eres. Bendiga tu palabra. Bendiga. Padre, los que predican, predicarán después. Que tú seas glorificado en todo, Señor. Ayúdame a mí. Estar consciente. De lo que tú quieres hacer conmigo. Para el bien. No mío. Pero para el bien de otros. Perdóname, Señor. Por ser tan orgulloso. Por estar tan... Tanto persiguiendo mis propios intereses. Perdóname por escuchar mis propios consejos. Líbrame de mí. Que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y Amén. Amén. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!